¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperan por pasar cada día? ¿Suerte? ¿Destino? ¿Casualidad? Nadie sabe. Esta es solo una historia. A diario, conoces a miles de personas que no causan ningún efecto en ti. Y luego, conoces a una que te cambia la vida. Y es que a veces, lo mejor en la vida, lo encuentras sin haberlo buscado. ¡Suscríbete al canal! Nadie escoge su amor. Ni el momento, ni el sitio, ni la persona. ¡Gracias! 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 Amor es darse cuenta que esa persona no tiene que ser perfecta para ser alguien especial. Y es que el amor no necesita ser atendido, simplemente necesita ser demostrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!